El gobierno de los Estados Unidos El gobierno de los Estados Unidos El gobierno de los Estados Unidos Les dije que esto iba a pasar. Nadie sabe que estoy acá. Todos creen que estoy en Estados Unidos. Pero por culpa de ustedes que me dejaron votado. Que ni siquiera puede entrar a mi propio país. Mr. Edwards, escuchen cuidado. El gobierno de los Estados Unidos ha gastado millones de dólares en tu biblioteca. Hemos gastado un montón de salarios para tus editores y los jornalistas. Así que, si no sabías cómo hacer el trabajo, estoy desesperado por decirlo, pero ahora, es demasiado tarde. Caballeros, no es momento de arrepentirnos ni de ponernos a mirar para atrás. Además, la bolita ya está corriendo y el plan anti-insurgencia está listo para operar. Y el cochayuyo ya se está cocinando. ¿Estamos todos unidos en esto? ¿Sí o no? Estoy con ustedes, señor M. Desde nuestra grega estamos en esto desde el año pasado. El paro de nuestro gremio ha estado siempre al mismo lado y seguirá siendo así. Así que no les quepa duda. Es muy importante que nos den seguridad. Ya saben que nos pueden cortar los caminos y nos cagan. Señor C, que no le quepa la menor duda de que nuestras fuerzas están trabajando para protegerlos de la mejor manera. Vamos a extirpar el cáncer marxista. Pero por favor, le pido que vayamos paso a paso. Tengo a gran parte de mis uniformados distribuidos por todas las ciudades. Pero lo más importante, por ahora, es el cordón que rodea la moneda para que el presidente decline. Insisto. Por favor. Paso a paso. Disculpe usted, don G, pero en este caso yo estoy con el señor C. Nuestros gremios han trabajado juntos para preparar el día de mañana. Hemos generado paros, acaparamientos con retención de productos, financiamiento a los grupos de oposición, así como todas las campañas de las que el señor A nos ha brindado su vitrina. Mire, señor G, con el general Lee llevamos meses trabajando en esto. Desde junio de este año en el que asumí el mando, me he dedicado a suprimir los movimientos marxistas. Hemos hecho allanamientos y hemos requisado armamento y químicos que están en estudio. Hemos realizado algunas detenciones y sobre todo hemos logrado infiltrar, manipular y controlar las manifestaciones. Yo le aseguro que todo ha sido planificado detalladamente para que ocurra de la manera más adecuada para nosotros. Así que va a seguir teniendo la protección y el apoyo a sus gremios. No pierda duda en eso. Estamos todos juntos en esto. A ver, por favor, mantengamos la calma. Nosotros hemos hecho un trabajo impecable, un trabajo clínico desde los gremios más importantes del país. Estamos unidos para protegernos. El tema del acaparamiento nos ha generado pérdidas. Pero vivir en un país comunista es mucho peor. Perdón por entrar así, mi general. Tuvimos que hacerlo. Iba todo bien. Logramos ingresar al domicilio donde nos indicó el señor M. Logramos agarrar a uno de los jóvenes que estaba adentro y lo pillamos con estos frascos. Le preguntamos varias veces qué eran, pero no les quiso responder. Era todo muy raro, mi general. Habían bidones y bidones de líquido. No sabemos qué tipo de bombas estaban creando. Sí, sí, sí. La cosa es que estábamos tratando de sacar información y llegó el otro chascón. Con un arma. Pero el suboficial R que se encontraba conmigo lo bajó y lo eliminó. En ese momento se me abalanzó el otro chascón con un cuchillo y también tuve que eliminarlo. Bueno, obviamente se escucharon gritos desde todo el cerro. Pensábamos que no iban a rodear. y en el momento y en el momento que íbamos saliendo llegó la vieja, también armada. También la tuvimos que eliminar. Fue todo muy rápido, mi general. Tuvimos que salir rápido, pero cuando estábamos saliendo me pillé con esta fotografía. mire, según la información que nos habían entregado eran sólo cuatro personas. Pero el caballero que aparece en esta foto no se encontraba en el domicilio. Al cabo, por favor, tranquilícese, demuestre profesionalismo. Esto va a pasar una y mil veces durante estos días. Que son una puta familia. Por favor, traigan un poco de agua al muchacho. No, no. No, no. No, no. No. ¡Adiós!